¿Es una actividad económica disponible en el mercado? La creme científica es una actividad que se realiza en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia. Se realiza por tercera vez acá en Posadas. Y bueno, la propuesta es sacar un poco la universidad a la calle en un contexto un poco más feliz tal vez que las manifestaciones, pero sí con la intención también de mostrar lo que se produce en cuanto a conocimiento en la universidad. Es una actividad organizada por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la UNAM. Y desde las distintas facultades nos acoplamos a la actividad. Y no solamente contar en esta oportunidad como lo hicimos el año pasado, bueno, qué y cómo se investiga en la universidad, cuáles son los temas, cómo se construye la agenda de la universidad en temas de investigación. Se trabaja también con las facultades de Exactas, también con la Facultad de Ciencias Económicas y con la Secretaría General de la Universidad.